El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 23 de marzo, conmemoramos a Santo Toribio de Mogrovejo. Etimológicamente, Toribio significa aquella persona dinámica y ruidosa. Es de origen griego. Nuestro santo de este día nació en España hacia el año 1538, de una noble familia. Estudió en Valladolid, Salamanca y Santiago de Compostela, en donde obtuvo la licencia en Derecho. Fue nombrado inquisidor en Granada. Gracias a la relación que cultivaba con Felipe II, fue nombrado por Gregorio XIII, arzobispo de Lima, con jurisdicción sobre las diócesis de Cusco, Cartagena, Popayán, Asunción, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo y Arequipa. De norte a sur eran más de 5.000 kilómetros y el territorio tenía más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Después de haber sido consagrado obispo en agosto de 1580, partió inmediatamente para América, donde llegó en la primavera del año 1581. Durante 25 años vivió exclusivamente al servicio del pueblo de Dios, decía, el tiempo es nuestro único bien y tendremos que dar estricta cuenta de él. Fue un verdadero organizador de la iglesia en América, cuya actividad abarcó también 10 sínodos diocesanos y 3 provinciales. También fundó el primer seminario de América. Intervino con energía contra los derechos particulares de los religiosos a quienes estimuló para que aceptaran las parroquias más incómodas y pobres. Casi duplicó el número de las doctrinas o parroquias que pasaron de 150 a más de 250. En el año 1594, durante su tercera visita a Diosesana, escribiéndole al rey de España Felipe II, Santo Orivio Alfonso de Mogrovejo, hacía un pequeño balance de su vida, 15.000 kilómetros recorridos y 60.000 confirmaciones administradas. Toribio no podía saber que entre ellos había tres santos, Rosa de Lima, Francisco Solano y Martín de Porres. La situación de América Latina sería muy distinta de la actual si sus sucesores y todos los cristianos hubieran tenido el mismo impulso y la misma coherencia de quien fue llamado Apóstol del Perú y Nuevo Ambrosio, y a quien Benedicto XV comparó con San Carlos de Borromeo. El día 23 de marzo de 1606, un jueves santo, nuestro santo de este día muere en una capilla de los indios, en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que le daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir, y repetía aquellas palabras de San Pablo, «Deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo». Sus últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del Salmo 30, «En tus manos encomiendo mi espíritu». Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Después de su muerte se consiguieron muchos milagros por su intercesión. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en el año 1726. Y toda América del Sur espera que este gran santo e infatigable apóstol, quizás el más grande obispo que haya vivido en este continente, siga rogando para que nuestra santa religión se mantenga fervorosa y creciente en todos estos países. Hoy también la Iglesia recuerda a San José Oriol, San Benito de Campania, Monje Hermitaño, Beato Pedro de Cubio, Beato Pedro Higgins, Presbítero y Mártir.